Bueno, gracias Macu, nos está acompañando en esta oportunidad Juan Uccelli, que es presidente de la Asociación de Productores Criadores de Porcinos. Juan, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, el sector molinos dice que el pan se va a 10 pesos, recién el tema vícola guarda con el precio de los bollos, y con los cerdos, ¿cómo venimos? ¿Qué va a pasar si se tocan las retenciones? Ahí es una realidad que todas las producciones intensivas ganaderas en la Argentina tienen una base alimenticia que fundamentalmente es el maíz, y por otro lado también la soja. En nuestro caso el costo de la alimentación es el 75%, 70-75% del costo total, y de eso dos terceras partes es maíz y soja. Quiere decir que cualquier variación, porque cuando hablamos de retención, sacar las retenciones, lo que estamos hablando es una adecuación del precio hacia arriba de los cereales, y eso va a impactar en forma directa en el costo, que tarde o temprano, y esto hablo tarde o temprano, pasará al precio de venta, y eso pasará al precio de góndora. Entonces, sería interesante generar un diálogo en el cual sepamos cuáles son las condiciones, qué es lo que va a pasar, porque me parece que acá hay dos temas. Hay un tema de la retención en sí, de un gravamen, pero otro tema que me parece que es muy importante es la estrategia país. Y en la estrategia país, que creo que no estamos hablando mucho, cuando uno compara a Estados Unidos, que cada vez quiere darle más valor agregado a su maíz y cada vez exporta menos maíz, acá estamos viendo cómo podemos exportar más maíz. Yo creo que estamos, festejamos el bicentenario, y estamos con mensajes del centenario. O sea, Argentina granero del mundo, y yo creo que hoy tendría que ser Argentina góndola del mundo. Ahora, sí, Juan, esto no es un poco egoísta también con el sector primario, digamos, o sea, que lo sigan bancando, en todo caso, esos productores que están ajustados, o qué lectura, qué hacemos con la proyección del maíz, qué hacemos con el área, cuál es el norte en todo caso, porque sabemos que se viene frenando también un poco por esta situación, ¿no? Yo, lo que creo que yo, o sea, soy partidario de la discusión, del diálogo, de ver, pero aclarar bien todas las cosas, o sea, no poner una posición extrema que es, o blanco o negro, yo creo que tenemos que ver todo el panorama. Me parece que tampoco hay que perjudicar a nadie dentro de acá, es una cadena de valor esto, no hay que perjudicar a nadie dentro de la cadena de valor, pero hay que saber que pequeños cambios en la base de esa cadena de valor, el resultado llega directamente al consumidor, que es lo que nos interesa a nosotros, mantener un consumidor con precios accesibles. Claro, Juan, estamos hablando en el caso hipotético de una quita de las retenciones, y una segmentación o una baja no sería tan grave, digamos, para el escenario comercial, o sí? Yo creo que cuando se habla de segmentación, en el tema de la soja, creo, porque la idea del maíz sería a la baja, la segmentación, me parece que estamos en Argentina, y la verdad, tenemos que ser sinceros, es muy difícil hacer eso, ahí somos los argentinos piolas y apurados y vivos, y siempre vamos a perjudicar, lamentablemente, al pequeño productor, y alguno se va a beneficiar de este tumulto, creo que va a ser muy difícil aplicarlo acá en Argentina, pero me parece que lo que tenemos que hacer es conversar y sacar las mejores conclusiones para el bien del país, tenemos que dejar de pensar en el bien del sector, y lo hablo que si fuera necesario bajar las retenciones, porque es para un bien del país, el sector estaría de acuerdo. Seguro, bueno, y la producción, ¿cómo viene ahora, Juan, para terminar el sector? Nosotros estamos muy bien, estamos vendiendo toda nuestra producción, estamos creciendo, y estamos con unas perspectivas muy interesantes, estamos casi en los 7 kilos y medio de carne fresca, hace poco, cuando la última vez que estuve acá, estábamos en 6 kilos y medio, aumentamos un kilo más, y la perspectiva nuestra es llegar en los próximos 3, 4 años a 16 kilos, y eso va a ayudar a toda la cadena de carnes argentinas, porque estamos equilibrando un poco más el tema del conflicto con la carne vacuna. Bueno, gracias, Juan, por tu visita, y estaremos atentos a las novedades. Gracias a ustedes por la invitación. Seguimos ahora con más Infocampo.